En el corazón de la palabra, reflexiones de Padres de María SCTJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, solemnidad de la ascensión del Señor, domingo de la séptima semana de Pascua, la coronación de nuestro Rey. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra celebramos la solemnidad de la ascensión, cuando Jesús ascendió al cielo 40 días después de la resurrección. Jesús ha ascendido al cielo entre las nubes. Los ángeles dicen a los discípulos, hombres de Galilea. ¿Qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. ¿Qué significa que el Señor subió al cielo entre las nubes? En el Antiguo Testamento, la nube era un signo de la presencia de Dios, sobre todo en el monte Sinai, la nube de Shekinagloria, como dirían los rabinos. De Shekin, que significa en hebreo, morar. La gloria del Señor, su santa presencia, moraba en medio de Israel en el monte Sinai. En la anunciación, el arcángel Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María es nuevo tabernáculo. En la transfiguración, el rostro de Cristo resplandece con la luz de la naturaleza divina. Se escucha una voz, y una nube desciende sobre Jesús. Como la paloma en su bautismo, la nube en la transfiguración simboliza el Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende entonces, no está subiendo a las nubes. Las nubes son una metáfora histórica, un evento histórico con signos y acciones sagradas, a través de las cuales Dios se revela. Jesús es Dios, y Él va a Dios, y en su gloriosa humanidad, porque está inmerso en Dios, Él está cerca de nosotros, y los discípulos entendieron. Lucas dice en capítulo 24. Ellos lo adoraron, y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaban tenuamente en el templo alabando a Dios. Alabando a Dios porque Jesús ha ascendido al trono de poder, a la diestra del Padre, porque Jesús tiene sus manos sobre nosotros para bendecirnos como nuestro eterno y sumo sacerdote, que es fiel y misericordioso con nosotros, y siempre dispuesto a bendecirnos e interceder por nosotros. Porque el reino de Dios y la autoridad de su Cristo han comenzado. La ascensión, hermanos y hermanas, es un día en que celebramos la coronación de nuestro Rey y la entrada de nuestro sumo sacerdote al Santo de los Santos. Con los apóstoles y discípulos, lo glorificamos, lo bendecimos, la alabamos y ponemos nuestra vida en sus manos con confianza y esperanza, porque sus manos se elevan sobre nosotros, abiertas con amor, para bendecirnos. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Bajo la autoridad suprema de Cristo, Señor la historia, dejemos siempre que el amor, la verdad, la sabiduría y la alegría conquisten nuestros corazones. Nada ni nadie puede separarnos de su amor, ni de su poder. Aleluya, aleluya. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María, aleluya.